En estos momentos, frente al panorama que se ha suscitado en la Municipalidad de Ica, el tema de los trabajadores. Bueno, ante todo, después de haber salido de la Municipalidad Provincial de Ica, esta es la primera vez que voy a declarar públicamente. Lamentable lo que está pasando en la Municipalidad Provincial de Ica. Desde todo punto de vista, me parece negativo, negativo, por lo que se está hablando cosas que no se ajustan a la realidad. ¿Cuál es la verdad? Se está hablando de que los trabajadores de Ica no tenían el presupuesto debido. Eso es falso, totalmente falso. Yo les quiero manifestar solamente una cosa. En la Administración Pública, señores, se trabaja en base a documentos y en base a presupuestos. Entonces, es claro que este presupuesto ha sido aprobado por el Pleno del Consejo Municipal en el mes de septiembre, octubre más o menos, y por lo tanto, lo que se está hablando no se ajusta a la verdad. Eso de ahí es totalmente falso y es lamentable todo lo que está sucediendo. Por ello dejaron que el contrato quede hasta 30 de diciembre. Exactamente. Quiero aprovechar este momento para hacer de conocimiento que la gestión en la cual yo finalicé el avance presupuestal a la fecha fue de 72.4% y ahorita estamos en un 12%. Un 12% que gracias a las obras que se han dejado ya encaminadas, como la culminación de la vía principal de San Joaquín, como la de... tenemos la de San Carlos, como tenemos la de San Miguel, y todas las obras que hoy día se están licitando es todas esas... ¿Por qué no se les hizo un contrato regular a los trabajadores? Todo el contrato, eso de ahí está bajo lo que estipula la ley. Los trabajadores yo creo que hoy día están siendo lastimados. ¿Estaban laborando con contrato o sin contrato? Con contrato. Todo eso de ahí se quedó, se dejó bien ordenado. Pero es lamentable también lo que está pasando con la iglesia del señor de Lure. Pucha diablo, no sé, no sé bajo qué criterio se trajo abajo todo esto. Pero el alcalde de Cato Ramos señala, señor Gustavo Martínez. Aquí lo único que se está propiciando es una bomba de tiempo. Que tengan en cuenta que esto de aquí lo único que va a traer va a ser más problemas, más dinero que se pueda desembolsar por parte de la municipalidad provincial de Ica. ¿No fueron ustedes los que dejaron la carga burocrática, nacimiento y jefe? No, no, eso es falso. ¿No es así? No es así. Eso de ahí, mire, yo lo que les quiero decir, hay que tener en cuenta todo esto de aquí, el presupuesto que se ha hecho. El festival de la vendimia, señores. Hemos esperado 50 años para poder ver un festival, pues al menos, de acorde a lo que hemos dejado presupuestado. En un inicio les decía que no se había dejado presupuestado totalmente falso, 350 mil soles. Entren a la página, a la página del MED, ahí de página de transparencia, ahí van a encontrar ustedes todos los gastos. Gustavo Martínez tiene un documento de lo que entregó el activo y el pasivo. Exactamente, yo tengo un informe que dejé yo al 31 de diciembre y hemos dejado inclusive más de 123 proyectos durante la gestión de Gustavo Martínez y que dicho sea de paso, quiero recalcar una vez más. Cuando yo ingresé, no encontré un proyecto ejecutado y yo lo que sí les puedo decir, que en el Congreso de la República presenté 123 proyectos, unos en ejecución en esa época y otros por ejecutarse. Eso de ahí es lo que yo quiero que ustedes sepan, en una gestión con bastante transparencia, señores. Eso es lo que les quiero manifestar. ¿Y el supuesto y el sueldo de los trabajadores para este año 2016 estaba asegurado? Exactamente, estaba presupuestado. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta diciembre? Exactamente. ¿A pesar del recorte que ha hecho el gobierno? No. ¿Pero es que sabes qué es lo que sucede? A pesar de los recortes que... Yo lo que les digo es una cosa. Cuando el Ministerio de Economía y Finanzas ahora te da los planes de incentivos. Los planes de incentivos serán, si tú los cumples, entonces te van a dar un dinero adicional. Pero si no has cumplido ninguno, ¿cómo te van a dar? Entonces eso de ahí me parece que falta de capacidad, no sé. Él debe de conversar con todos los funcionarios. Yo sé que hay muy buenos trabajadores dentro de la misma municipalidad. ¿Está fallando a pesar de tener experiencia como parlamentario incluso en su momento? Me parece, no sé, no sé qué cosa es lo que... Me parece que falta coordinar, conversar ahí con todos los trabajadores, trabajar en equipo, nada más, eso es lo único. Hay que darle la confianza a los mismos trabajadores de la misma municipalidad. Es lamentable todo lo que está pasando, ¿no? ¿Usted dejó un dinero para la compañía de bomberos? Ese es otro tema. ¿Ese fue el diablo? Ese. Los proyectos, los otros proyectos... Serenazgos. Son 16. Exacto. Serenazgos. Todo eso es lamentable. Las otras obras, bajo la modalidad de obras por impuestos, señores, también las habíamos dejado encaminadas. Solamente ya estaban para licitarlas, para que venga la empresa privada y empiece a ejecutar obras como la doble vía de Icahuacachina, ¿no? La iglesia del señor de Luren, ya la municipalidad había hecho casi el 80, 90% de su trabajo. Solamente esperábamos el desembolso de parte del gobierno regional. ¿Puede que está tiempo de corregir estos errores? Sí, yo pienso que sí. Todavía recién es el primer año. ¿Cuál es el llamado que le haría frente a estos despidos? No, solamente, nada más que trabaje por Icahuacachina, que se ponga la camiseta y que trabaje en equipo, nada más. Lo lamentable es lo de Diestrasac y todas esas cosas. Yo creo que todavía tiene bastante tiempo para trabajar, hay que darle tres años más para que él pueda corregir sus errores. O sea, ¿no se ha puesto la camiseta entonces, señor alcalde? Habríamos que ver. ¿Usted cómo lo cualifica? Señor Martínez, la deuda que se tenía con la...